José, ¿lo qué significa esto? Ay, nada, viejo, me quedé dormido nomás porque tenía... No, 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 me refiero a esto. ¿Eh? Y más encima tengo caspa. ¿Tú sabes que por eso puedes quedar pelado? Una de las razones por las que se cae el pelo es por la caspa, ¿no sabías? No, no tenía ni idea. Con Head & Shoulders te liberas de la caspa y evitas la caída. De una. Ni un pelo de tonto, ¿viste? Pura canita al aire nomás. Mira, si mi padre me lo ha enseñado. Head & Shoulders. Si te liberas de la caspa, evitas la caída. No vamos a hablar ni de vino ni de carrete. Ya. Vamos a hablar de tu tata. ¿Cómo? Así que vamos a jugar un juego, ¿ya? Ya. Quiero que me hables de tu tata, pero no el que yo conocí ni el que vi en los videos, sino que el que mi querido amigo Fomelo conoció. ¿Ya? Quiero ver a tu tata a través de esos ojitos verdes que tenía. ¿Ya? Armando. Yo sé que no tengo que preguntarle si está por ahí porque, porque sé que me está escuchando. Y la que se nos arrugue de a poquito, se está corregido. Yo solamente... Quiero dar las buenas noches. Es verdad eso de que el tiempo va ayudando a que la pena vaya bajando un poquito. Y no aprendiendo a vivir con eso. Igual yo creo que te va a ser bien también volver a clase y no sé, ver a los chiquillos. Como despejarte un poco. ¿Y este milagro que estés lista tan temprano? Oye, no es milagro, no me voy a molestir porque estoy nerviosa, ¿ya? Cada guagua es un universo. Ella va a estar bien, en serio. Y les va a ser bien también. Ella va a estar súper estimulada, súper entretenida. Y tú puedes volver a tu rutina, a tu vida, de a poco, en serio, recaso. Les va a ser bien. No sé, mamá. Créeme. Mira, viejo, espero equivocarme, pero yo no sé por qué Bullen no me tinca un gallo tan comprometido. ¿Por qué le tenés sangre en el ojo? ¿Por qué lo haces? No sé, estamos de acuerdo. Pero a ver, vamos el grano. La Paula necesita una persona que la quiera, que la contenga, que la apañe, como te digo, en todo momento. Y no sé si Bullen es del ancho para eso. Caquito. Aquí la única realidad es que tú no eres el papá de esa guagua. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl TAKE A GO! ¡Gracias!